Nuestro próximo panelista es el Dr. Stephen Dean, el presidente y fundador de Fusion Power Associates, ubicado en Estados Unidos. El Dr. Dean fue parte del programa de fusión casi desde el inicio del programa de fusión en Estados Unidos, trabajando en la Comisión de Energía Atómica en los 60s y finalmente fue director de la División de Sistemas de Confinamiento en la Oficina de la Energía de Fusión en el Departamento de Energía. He titulado su presentación y espero que no le moleste, logrando la energía de fusión, dónde hemos estado y cómo lograrlo. ¿Podría describir la historia del programa de fusión de Estados Unidos y sus logros? En la década de 1970, los Tokamaks se inventaron y probaron por primera vez en Moscú, en el Instituto Kurshatov. Era tan atractivo que todo el mundo comenzó a construirlos de varios tamaños. El progreso fue muy rápido y Estados Unidos construyó una instalación en Princeton llamado Tokamak Fusion Test Reactor y Europa construyó una instalación llamada JET que todavía está en funcionamiento. Ambos lograron condiciones de fusión. Entonces, el mundo estaba listo para avanzar muy rápidamente en la década de 1970 a partir de estos logros. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Ingeniería de Fusión Magnética de 1980 diciendo con esto que estábamos listos para gastar 20 mil millones de dólares para tener una planta de energía de fusión en la red para el año 2000. Entonces, estábamos listos para hacerlo. Estábamos planeando construir una instalación como el actual ITER en la década de 1980, pero el Congreso nunca proporcionó el dinero para implementar esa ley que fue aprobada. Entonces, se desaceleraron las cosas y en 1985, Reagan y Gorbachev se unieron y dijeron que lo construirían como un proyecto internacional y todo el resto del mundo se unió a eso. Eso se convirtió en la empresa ITER que ahora será realidad pronto. ITER ha sido un excelente ejemplo de cómo el mundo puede colaborar con éxito para hacer algo como esto. Por supuesto, como saben, ahora mismo se está construyendo en Francia. ¿Cuáles han sido las consecuencias de los recortes al presupuesto durante décadas para la fusión en Estados Unidos? El verdadero impulso de la fusión y las grandes instalaciones para la fusión se están llevando a cabo en otros lugares. Por ejemplo, en Japón, un nuevo experimento de fusión enorme llamado JT-60 Superconducting acaba de entrar en funcionamiento este año. Su construcción acaba de terminarse. En Europa y el Reino Unido, el experimento JET aún se está ejecutando. Donde se cerró el reactor de prueba de fusión Tokamak fue en Estados Unidos. Por lo tanto, en este momento dependemos totalmente del esfuerzo internacional para determinar el plazo para llevar la fusión en línea para la electricidad. Estados Unidos no tiene un compromiso en este momento de construir algo como una planta de energía o un prototipo de planta de energía. Aunque las academias de ciencias nacionales están llevando a cabo un estudio que analiza lo que se llama un plan piloto como meta. Pero es una meta, es una idea. El gobierno aún no ha acordado que Estados Unidos realmente lo hará. Por lo tanto, debemos considerar nuestro presupuesto simplemente como nuestro presupuesto. Solo una pequeña contribución, tal vez menos del 20% de contribución a lo que realmente es un esfuerzo mundial. En todos los países del mundo, los científicos están trabajando muy de cerca. Si es China, Japón, India o Europa, todos saben lo mismo. Todos están dispuestos, dependiendo de sus políticas gubernamentales, a dar un paso al frente. En China, por ejemplo, el tamaño del programa se ha expandido rápidamente. El número de personas que trabajan ahora en la fusión en China supera el número que trabaja aquí, y lo mismo ocurre en Europa. Por lo tanto, somos solo una pequeña parte del esfuerzo mundial y ahora es realmente el esfuerzo mundial lo que debemos ver y las instalaciones mundiales que se están construyendo para juzgar qué tan rápido nos estamos moviendo. ¿Es importante tener un programa de fusión nacional sólido además del nivel internacional? Bueno, no se puede tener un programa internacional exitoso, a menos que todas las partes tengan un programa nacional sólido, porque todas deben tener la inteligencia y las capacidades suficientes para contribuir con su peso a la empresa internacional, y todos deben estar preparados para capitalizar los éxitos del proyecto internacional para hacer avanzar sus propios programas. Es importante que cada país tenga un plan propio sobre cómo avanzar más allá del ITER hacia la planta de energía, porque los mercados de energía, los mercados de electricidad en cada país operan de manera muy diferente. Por lo tanto, es importante que todos los países decidan qué van a hacer más allá del ITER y que mejor los prepare para que la fusión sea un éxito en su mercado. ¿Podría darnos una idea del alcance del trabajo que se realiza en fusión en todo el mundo? Una de las cosas interesantes que creo que ha sucedido en los últimos años es la aparición de un grupo de pequeñas empresas que se financian principalmente con dinero privado. Creo que eso está sucediendo porque ITER está haciendo que la gente sienta que la fusión es real y el ITER está haciendo que la gente piense, bueno, tal vez hay una forma de hacerlo más rápido o más barato de lo que le está costando a ITER, porque ahora todos somos más inteligentes. Entonces, tenemos ahora el fenómeno de más de una docena de estas pequeñas empresas en todo el mundo. La mayoría de ellos están en Estados Unidos, pero también hay en Europa y Reino Unido. Además, estas pequeñas empresas están obteniendo importantes cantidades de dinero y tienen planes muy ambiciosos. Uno de ellos, por ejemplo, es Tokamak Energy en el Reino Unido, una empresa del sector privado. Es una variante del Tokamak. No es el Tokamak convencional, pero es un Tokamak mejorado, más pequeño, llamado Tokamak esférico. Visité el lugar en marzo y ya han elaborado un experimento y ya tienen planes para avanzar. Y el laboratorio Kulen en Europa también tiene un experimento de este tipo y todos están trabajando juntos. Princeton pondrá en funcionamiento en un par de años un Tokamak más grande de ese tipo, el toro esférico. Eso está en competencia con el Tokamak convencional. Y en este momento, el líder en esa área es Tokamak Energy en el Reino Unido. Entonces, hay otras empresas que están siguiendo conceptos que no son tradicionales, como TAE Technologies en Estados Unidos. Está utilizando una variación de un concepto llamado concepto de espejo o concepto de campo inverso. Han construido dos generaciones de máquinas y tienen buen funcionamiento. Tienen planes de instalar una... Tienen buen financiamiento. Tienen planes de instalar una planta de energía de prueba en los próximos de 10 a 15 años. No se vería en absoluto como un Tokamak. Está detrás de él científicamente y está detrás del Tokamak en logros hasta ahora, pero se está moviendo rápido y se están construyendo sobre una base física que existe desde hace bastante tiempo. Iba a mencionar que el Tokamak y estos otros conceptos se basan en la física similar o a la física del espejo, la física del confinamiento del espejo. Hay un enfoque completamente diferente de la fusión llamado confinamiento inercial que se basa principalmente en láseres. Hay una pequeña empresa en Alemania llamada Marvel Energy, que está buscando formas de capitalizar los desarrollos y los avances en la tecnología láser para tratar de mover toda esa área más rápido. Eso se basa en algunos de los trabajos que se están realizando en Lawrence Livermore, en el láser más grande del mundo, llamado National Ignition Facility. Hay programas en Estados Unidos que apoyan eso en Rochester y el Laboratorio de Investigación Naval, pero hay esta pequeña compañía en Alemania, Garshin, Marvel Energy, que quiere tomar todo eso y mover todo eso más rápido con estos láseres de petavatios, que no son los que se utilizan en el confinamiento inercial convencional. Hay mucha innovación en marcha, hay mucho progreso en todas las diferentes áreas. Como digo, hay una docena de pequeñas empresas, incluso hay una compañía en Estados Unidos llamada Zapp Energy, que se remonta a uno de los conceptos muy originales que la gente probó en la década de 1950 en la fusión llamado Pinch. Básicamente parece una luz fluorescente, pero en lugar de pocos amperios de corriente por el tubo, pone un millón de amperios de corriente por el tubo. Estos siempre fueron inestables cuando se trataba de hacer esto, pero tiene la idea de que si solo se le añade un pequeño giro en el Pinch, entonces mientras se hace, no se volverá inestable o al menos no será inestable muy rápido, y tal vez se pueda obtener suficiente fusión de eso. Esa es una idea extremadamente simple, pero si funciona y pueden mantenerla estable durante el tiempo suficiente con esa geometría es extremadamente simple. Una de las cosas que buscan las empresas de servicios eléctricos son tecnologías que no sean tan complicadas, que no hayan usado antes, que tengan que descubrir cómo hacer que funcionen de forma muy fiable para producir electricidad durante meses y años sin tener que hacer mucho mantenimiento. Si tuviéramos el financiamiento y el apoyo total del Programa Nacional de Estados Unidos, ¿cómo podría eso afectar el cronograma para lograr la fusión? Bueno, en Estados Unidos lo afectaría tremendamente, porque si el dinero comienza a llegar en las cantidades que imaginamos a dólares de hoy, lo que eso significaría sería que el Congreso y el gobierno de Estados Unidos están comprometidos a construir las instalaciones necesarias para hacer esto rápidamente. Por lo tanto, construir las instalaciones que necesita y construirlas rápidamente y tener el dinero para hacerlo marca una diferencia total en el cronograma. Entonces, todavía no tengo duda de que si tuviéramos ese dinero podríamos lograrlo en 15 o 20 años. También un problema de gestión. En este momento en Estados Unidos, el programa de fusión se financia como un programa científico. Fue como cuando decidimos ir a la Luna. La astrofísica era un programa de ciencias, pero tuvieron que construir toda una infraestructura y un compromiso de gestión para ir a la luna. Entonces, lo que tendríamos que obtener, además del dinero, sería una estructura de gestión comprometida con lograr una planta de energía. Eso no está en la psicología en este momento de la gestión de la fusión en el departamento de energía. Junto con el dinero, tendría que tener una agencia completamente nueva o tendría que hacer que el departamento de energía estableciera una ala completamente nueva para hacer un compromiso firme de administrar esto hasta el final. Muchas gracias, Dr. Dean. De hecho, ¿podrías poner de nuevo la última imagen? Quiero que la gente pueda contactarlo. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles desde el origen de los tiempos. Estamos acertados con gente sin sentimientos.